Porque una mujer buena es una mujer limpia, y si es una mujer limpia, es una mujer buena. Hace millones, millones de años se puso sobre las patas. La mujer era brava y sucia, brava y sucia y ladraba. Porque una mujer brava no es una mujer buena, y una mujer buena es una mujer limpia. Hace millones, millones de años se puso sobre las patas. Ya no ladra, es mansa, es mansa y buena y limpia. Leía la literatura hecha por mujeres y hombres en Brasil, sobre todo la poesía, y no encontraba cosas que quería leer sobre ser mujer. Bueno, la diversidad que es ser mujer, y los problemas que tenemos, suena obvio decir que es muy distinto ser una mujer que ser un marrón. Pero creo que nunca es suficiente decirlo. O sea, aunque suene obvio, porque lo que pasa es que tenemos un cuerpo de mujer, entonces nuestra experiencia es muy distinta. Cuando salimos a la calle, o sea, si salimos a la calle, es muy distinto tener un cuerpo de mujer que un cuerpo de varón, porque te pasan otras cosas en la calle. Incluso es más peligroso. Hay cosas que no podemos hacer porque somos mujeres. Y no estoy hablando de cosas muy complejas, ni de profesiones, ni nada. Es tan sencillo como no podemos salir a la calle después de tal horario. Pero no podemos viajar solos en algunos lugares. Y entonces es bastante complicado ser mujer. Y eso no encontraba en la literatura. Y entonces pensé que tenía ganas de escribir sobre el tema de la mujer. Pero no quería hacer algo acerca del femenino. O sea, no quería hacer un libro con suavidad. Porque esta no es mi experiencia de ser mujer. Para mí no hay ninguna suavidad. Para mí hay mucha violencia. Entonces no pude escribir un libro sobre flores. Necesitiera, no flores, flores. Pero decía, ¡ay, qué bueno es ser mujer! Porque la verdad para mí es una mierda ser mujer. Porque es muy difícil, es muy peligroso. Vos, o sea, cuando estás en la panza de tu mamá, bueno, cuando descubre que es una niña, que sos una niña, ya lo cagaste. Porque de ahí, bueno, van a empezar a planear tu vida por vos. Y, bueno, van a empezar a planear tu vida por vos.